No, yeah, el oído de la cero No, no, no Él es simpónico, ya te ques baby Sin ti me siento mal, no puedo soportarte no más El dolor me hace delirar, tú finges que todo va bien Y al final la verdad, cada que te quites tu antifaz No más, ya no puedo soportarte más, ni siquiera darte un beso más A mis brazos no estarán ni una caricia más Ya no puedo soportarte más, ni siquiera darte un beso más A mis brazos no estarán Ya no iré a buscarte, me duele el corazón Me duele el corazón Pierdo la noción del tiempo Con esta relación En esta relación Pierdo la noción del tiempo Prefiero terminar Porque ya no hay sentimiento Por todo lo que pasé Demasiado sufrimiento Si hoy te dejo no te preocupes Que mañana no me arrepiento En esta relación Sin ti me siento mal, no puedo soportarte no más El dolor me hace delirar, tú finges que todo va bien Y al final la verdad, creo que te quites tu antifaz No más, ya no puedo soportarte más Ni siquiera darte un beso más A mis brazos no estarán ni una caricia más Ya no puedo soportarte más Ni siquiera darte un beso más A mis brazos no estarán Nos fuimos, nos fuimos Pachata urbana, urbana ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? La fusión Yo no aguanto más, G Yo no aguanto más, G, G Para que estamos juntos, mami Dime qué estamos haciendo Si ya no somos felices Y la verdad que estamos sufriendo Pasamos dos días riendo Y cinco discutiendo Un día arreglando Otro rompiendo Estoy agobiado, te lo estoy diciendo Sal de mi vida, te lo estoy pidiendo Y mala Probaste mi ilusión Mala Llena de tentación Mala Chequero la opción Mala Mala Llena de pasión Mala Lo siento en mi corazón Que ella es mala No sé por qué eres tan mala Mala La voz tremenda Yo quisiera amarla, decirle que la quiero Que sin ella me muero Que sin ti me desespero Ahora prefiero ser soltero Porque yo no quiero más, pero espero Yo quisiera amarla, decirle que la quiero Que sin ella me muero Que sin ti me desespero Ahora prefiero ser soltero Porque yo no quiero más, pero espero Sin ti me siento mal No puedo soportarte no más El dolor me hace delirar Tú Dijes que todo va bien Y al final la verdad Creo que te quito Como fue, como fue, como fue Y más Ya no puedo soportarte más Ni siquiera darte un beso más En mis brazos no estarás Ni una caricia más Ya no puedo soportarte más Ni siquiera darte un beso más En mis brazos no estarás Nunca más Nunca más, nunca más